Música Hey como están, bienvenidos a un nuevo tutorial de Illustrator El día de hoy les traigo un tutorial muy sencillo Vamos a emular un logo deportivo Muy sencillo, muy fácil Como este que están viendo ustedes en pantalla Así que vamos a empezar Voy a eliminar todo esto Voy a abrir mi mesa de trabajo Estoy trabajando en una mesa de 1080 x 1080 pixeles Lo primero que voy a hacer es Escober la herramienta de texto Voy a escribir mi texto Con el nombre de mi equipo De lo que yo voy a hacer Voy a escoger esta tipografía que es Bebas Newe Voy a convertirla a curvas con CTRL-SHIFT-O O dando clic derecho y crear contornos Voy a agrandar acá un poco La voy a copiar con CTRL-C La voy a pegar con CTRL-F Voy a darle un trazo un poco grande En este caso va a ser de 40 pixeles Como ven me salieron unas puntas acá Esto se solucionaría Simplemente acá en el panel de trazo Dándole vértice redondeado Pero quiero que quede recta las puntas Así que voy a dejarlo así Y luego elimino estas puntas que sobresalen Ahora voy a ir a objeto Le voy a dar expandir Le doy ok Voy a abrir el busca trazos Voy a ventana busca trazos O con el atajo SHIFT-Ctrl-F9 Le doy en la primera opción Que es unificar Voy a cambiarle el color Voy a enviarlo hacia atrás Con CTRL-SHIFT-9 O con clic derecho Organizar y enviar detrás Me voy a acercar Y con la herramienta de pluma Bueno primero selecciono La parte que acabamos de crear Y con la herramienta de pluma Me acerco a este punto de ancla Y lo elimino Igual al de abajo Y con la herramienta de creador de formas Que es SHIFT-M Que es esta que encontramos acá Voy a soldar estos huequitos Que quedaron adentro Y listo Ahora lo que hago es seleccionar Los dos textos Voy a ir a objeto Distorsión envolvente Le doy en la primera opción Que es crear con deformación Le doy en estilo Le doy en la opción de bóveda En curvar le voy a dar Bueno acá dependiendo de Que tan pronunciado lo deseen Pues van a modificar la curvatura Yo lo voy a dejar en 25% Y donde dice distorsión En horizontal lo voy a dejar en 0% Y en vertical voy a dejarlo En 14% Le doy ok Nuevamente voy a objeto Le doy expandir Y le doy ok Le doy clic derecho Desagrupar Selecciono la parte amarilla Con alt La voy a jalar Para copiar esta parte Para crear un 3D Ahora voy a hacerlo más pequeño Desde una esquina Y presionando shift Y alt al tiempo Para que me escale desde el centro Lo hago más pequeño Para darle una perspectiva Al 3D Ahora me acerco acá Y con la herramienta de pluma Voy a esta esquina Doy un clic Voy a la siguiente esquina Y voy a cerrar esta figura Acá para crear el 3D Y lo mismo en el otro lado Me acerco Doy clic en el borde Clic acá Y cierro esta figura Corrijo acá Si quedó un poco adentro La voy a sacar un poco Para que quede más al filo Igual acá arriba Con la herramienta de selección directa Y listo Ya tenemos nuestro 3D Selecciono una parte Del color amarillo Voy aquí arriba Le doy seleccionar objetos similares Abro el busca trazos nuevamente Ventana busca trazos Y le doy en la primera opción Que es unificar Envío esto hacia atrás Con control shift 9 O clic derecho Organizar y enviar detrás Nuevamente lo copio Con control C Con control F Lo pego Y voy a darle un borde Lo envío nuevamente hacia atrás Con control shift 9 O con clic derecho Organizar y enviar detrás Le voy a dar un grosor de 17 pixeles A este si le voy a dar Vértice redondeado Para que no se me salgan estas puntas Voy a objeto Expandir Ok Con el busca trazos Le doy unificar Y listo Ya tenemos el logo Ahora voy a darle los colores A este le voy a dar un color blanco A este amarillo le puedo dar Un color violeta Y al borde externo Le puedo dar No sé Un color naranja o amarillo Selecciono esto Lo agrupo con control G Le doy centrar Horizontal y verticalmente Hago un rectángulo para el fondo Lo envío hacia atrás Con control shift 9 Y le doy un violeta más oscuro Esto dependerá de cada uno Con sus colores favoritos Y ya está Puedo seleccionar Si quiero cambiar los colores Puedo ir a objeto Perdón Puedo ir a edición Selecciono editar colores Le doy volver a color de ilustración Se nos abre esta ventana Con los colores Puedo cambiarlos Desde acá O puedo ir acá a editar Y mover estos puntos Para cambiar el color Y escoger el que más me guste Algo así Y ya está Esto es todo lo que tienen que hacer Es un ejercicio muy sencillo Así que si les gustó No olviden dejar un like Compartir el video Suscribirse a este canal Activar la campana Las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto